Sin duda alguna, son muchas las personas que han perdido la batalla contra el virus actual y el goleador Carlos Baca atraviesa por una devastadora pérdida, por lo que se encuentra inconsolable. Carlos Baca se encuentra en una profunda tristeza debido a que su madre murió tras perder la batalla contra la enfermedad mundial. El goleador está en las ciudades de la semana pasada cuando Eloís Ahumada, madre del delantero Carlos Baca, falleció este martes en Barranquilla debido a las complicaciones ocasionadas por el virus. La señora Eloísa falleció en el policlínico Norte a primera hora de la mañana. Tras ganar la Europa League con el Villarreal de España, el futbolista llegó a la ciudad hace una semana. La madre del jugador era la asesora y guía de carrera de su hijo. En la madrugada del martes, la madre del delantero bonaerense Carlos Arturo Baca Humada, Eloísa Humada murió en Barranquilla. Doña Eloísa estuvo hospitalizada en el policlínico Norte durante varios días debido a complicaciones por la enfermedad. Eloísa Humada era uno de los pilares de la carrera del goleador. Así lo dijo una vez en una entrevista. Cuando estaba en junior, cuando tuvo la oportunidad de ir a Bélgica, le pedí que se sentara y le dije, mi hijo, ve a aprovechar el camino que Dios te dio porque aquí ya no vas a avanzar más. Mi alma estaba rota en ese momento, pero sabía que eso era lo mejor para él. Carlos estaba muy apegado a su madre, por eso cuando llegaban días especiales como el Día de la Madre, Doña Eloísa recordaba los detalles cariñosos que su hijo siempre tuvo con ella. En su momento dijo, extraño el abrazo de Carlos todas las mañanas, sus besos y las felicitaciones que siempre me da cuando está aquí. Claro que ahora me llama desde allá a tiempo, a primera hora de la mañana. Igualmente agregó, Carlos siempre me sorprendió. Cuando estaba en la escuela, me traía un chocolate, una barra de chocolate. O me decía, no tenía para el regalo, pero te traje esta flor. Los padres del jugador, Eloísa y su esposo Gilberto Vaca, habían recibido la primera dosis el pasado 1 de mayo en Puerto Colombia. Farándula de hoy envía un fuerte abrazo y las condolencias a sus familiares y amigos.